Buenas tardes a todos, martes con François 48, si llevamos 48 con esta sesión de los martes con François, pues aquí empezamos directamente, vamos a hablar de recesión económica o crisis inmobiliaria. Esto es la pregunta. Hoy hablaremos de mercado, entonces recesión económica o crisis inmobiliaria. Cada vez más gente está empezando a hablar que España está entrando en recesión, qué está pasando, los precios no están bajando, las ventas no, las ventas están bajando, las ventas inmobiliarias, los precios están bajando. Pues nosotros desde CobleBanker lo hemos ido analizando porque lo que queremos es dar la información adecuada a nuestros clientes. El papel de un profesional inmobiliario es explicar un poco a los clientes qué está pasando. Y hoy lo que está pasando en el mercado, lo que todo el mundo está hablando, pues hablamos de recesión. Entonces, una recesión económica, ¿qué es? Pues una recesión se caracteriza por una disminución de la actividad económica durante, suele ser un periodo determinado, dos trimestres bajando la actividad económica. Entonces, pero esto no quiere decir que bajan los precios. España ha tenido en sus veinte últimos años ha sufrido una multitud de recesión y al final lo que vemos cuando analizamos la situación y cuando analizamos lo que ha lo que ha pasado, pues solamente la recesión global y la crisis fuerte de 2008 ha coincidido con una bajada de precio. ¿Qué quiere decir? Que aunque puede ser que España entre en recesión, no quiere decir que los precios inmobiliarios van a bajar. O sea que, si miremos la historia, no está sucediendo. Solamente sucede en 2008. Entonces, ¿qué está pasando actualmente? No quiere decir tampoco que los precios no van a bajar. Pero, al final, ¿cómo puedes explicar esto? ¿Qué está pasando? Pues, los precios bajan. ¿Qué ha pasado en 2008? O sea que estamos muy lejos de lo que hemos pasado en 2008. Todavía podemos aprovechar de tasas de intereses muy bajos. O sea que estamos a 0% en algunas ocasiones. Fijo, hipotecas, tasa fijo muy bajas. Y entonces, tenemos que aprovechar esto. Tenemos que aprovechar esto. Lo que vemos es que, al final, un ciclo inmobiliario, y cuando tú compras una propiedad inmobiliaria y lo miras en un ciclo largo, nunca pierdes. Mira, yo compré mi piso en 2006, compré un piso en Barcelona, dos años antes de la crisis, vaya experto inmobiliario que soy. Pero, al final, las cosas te salen como te salen. Pues, después de 12 años, pues, si hoy vendo mi piso, no voy a perder dinero. Por lo cual, cuando compras un activo inmobiliario, lo tienes que ver en un largo plazo. Y hoy, si estás esperando que los precios vayan bajando, pues, a lo mejor, no van a bajar. Porque la historia hace que una recesión económica no es suficiente para que los precios bajen. Y tiene que pasar algo muy fuerte, como la crisis de subprime, como lo que hemos, lo que hemos vivido en 2008, para que los precios bajen de manera sustancial en un tiempo largo. O sea, que la historia lo demuestra que una recesión no quiere decir crisis inmobiliaria. Por lo cual, si hoy estás buscando comprar, pues, todavía puede ser una buena opción de comprar. Y si tú hoy buscas vender, pues, míralo porque tienes el coste de oportunidad. Y si hoy vendes, pues, puedes comprar algo que a lo mejor en los 2, 3, 4 años pueden subir el precio. El precio del centro ciudad ha subido un montón. ¿Qué está pasando? Pues que el precio en la periferia está subiendo. Porque la gente ha dejado de comprar en el centro y es un poco la zona donde compran los extranjeros. Aquí sí que han bajado. Porque hemos visto una subida un poco demencial en los centros ciudad de Barcelona y Madrid. Y esto no es lógico. Madrid más, porque bastante inversión que quería ponerse en Barcelona por lo que está pasando, pues, se ha ido a Madrid. Y esto ha sido que los precios se han incrementado un poco más. ¿Qué quiere decir con todo esto? Pues que lo que está pasando es lógico. Llevamos 6 años de crecimiento de precio. Entonces, es lógico que el mercado se tome un respiro. Esto se llama recesión económica. Relentacimiento, disminución de actividad económica. Pero no tiene que coincidir con una bajada de precio generalizada. Los precios en la zona se han subido mucho y van a bajar o han bajado. Es normal. Volvemos un poco al concepto lógico de la oferta y de la demanda. Pero no asustemos a nuestros clientes. Es un poco este mensaje que hoy quería pasar. Porque el que hoy quiere comprar, pues, a lo mejor no es tan interesante demorar la compra. Porque según ciertas zonas los precios van a subir. Y si miramos un poco donde estamos en la mayoría de España en precios de antes la crisis, pues, en alguna zona estamos cerca. Pero en otras zonas estamos a 30% de precio pre crisis. Por lo cual, todavía existen oportunidades. Siempre cuando estés acompañado de un experto inmobiliario que te puede explicar lo que está pasando en el mercado y que no te asuste. No quiere decir que, repito, que los precios en algunas zonas no van a bajar porque han subido mucho. Pero, en general, yo creo que estamos todavía en un ciclo inmobiliario con precios sostenibles y con buenas oportunidades siempre y cuando eliges el buen asesor que te sabrá aconsejar correctamente. Y la crisis del 2008 estamos muy, muy, muy lejos. Esto es lo garantizo. Por lo cual, hoy tienes que aprovechar de los intereses tan bajos porque no va a seguir así. Y siempre y cuando compras bien, pues, es una buena oportunidad siempre en el largo plazo. Bueno, pues, esto ya está. Dejamos aquí martes 48. Muchísimas gracias a los que me han seguido. Gracias a Instagram. Gracias a nuestros amigos de Facebook. Gracias, Cassiano. Gracias, Alex. Rosa. Daniel. Cristino. Lorenzo. Y todos estos para seguirme. Nos vemos pronto en el próximo martes con François. Hasta muy pronto.